muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con The Quarry vamos a darle cañita vamos a darle un empujoncito que lo tenía un poco parado porque estaba sacando el platino de Shifu que ya por fin lo ha conseguido y vamos a acabar The Quarry pero ya entre hoy y mañana vamos a ir con The Quarry que ya vamos muy tarde pero capítulo 5 ruido blanco oye no he encontrado nada que comer no queda nada en la cocina y hasta mi bolsa te he traído esto ha sido joder no sé qué ha pasado está todo confuso ¿cómo te encuentras? agradecido estoy bien estaré bien gracias a ti no no yo solo ayudé todo fue cosa de Kaylee y Ryan estás conmigo es su ayuda por un ñoñito ¿eh? habrán ido a buscar una radio ¿por qué llevas...? había otra en el despacho del señor H por si acaso ¿qué pasa con la luz? no sé ¿mejor? voy mejorando creo oye a mí ¿han ido a por la radio? no hay teléfono intentarán mandar un SES hay que aguantar la mayoría no es callao John no lo hubiera dejado ir vamos a ver qué nos vamos encontrando vamos a ver 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 que cojones es falla de un QTE, necesito un poquito de acción los QTE son muy fáciles no son un reto, son demasiado fáciles mucho tiempo de reacción, no son como otros juegos de Supermassive que son mucho más agresivos en cuanto a los QTE sí, quiero decirte que estaba pensando en el principio del verano cuando nos conocimos en el campamento ahora todo ha terminado y parece que es la última vez que nos vamos a ver ¿qué es lo que pasa? No he interpretado bien la situación, pero a mí me pareció que iba a pasar algo más. Bueno, tú, en fin, ¿querías que pasara algo más? Tía, ¿eres tonta? Oye. Perdona, quiero decir, por supuesto que quería, pero no sabía si tú también. Bueno, es que parece que ha pasado tanto. Pero sí querías, ¿no? Dímelo. Sí, supongo. Lo dices porque estoy herido. Nick. ¿Qué pasa, Nick? Hay que esconderse. No te preocupes. Y encima los mete en la habitación. Si me escondo y corro, no voy a correr a ningún lado. Estoy muerto, estoy frito. No me escondemos y dice corre, ¿sabe? No me escondimos. No me escondimos. Vale. nos hemos librado por los perros 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 yo soy Ryan Ryan aunque más bien soy larguémonos de aquí Ryan sí, me gusta es el Ryan sensato vamos a ir vamos a ir la cuestión es aquí donde está el sodio ahí hay algo creo será un tarot carta de enfermera por eso Kelly se fue antes a casa aquí no parece no por la antena sí todo correcto todo correcto vamos a ir muy bien no esto parece una pocilga bueno bueno cuando yo era un campista apenas funcionaba no se había usado en años y tardé un montón en arreglarlo y en limpiar este sitio para que estuviera bonito lo siento si no está a tu nivel pero le he puesto mucho cariño vale vale encenderé esto muy bien podemos usar algo de aquí herramientas no es que el señor H quería más espacio y por eso me dejó que arreglara la estación ya esto ¿qué alcance tiene? ah está diseñado para transmitir a la megafonía del campamento y ya sabes a las radios portátiles o sea yo diría que dos kilómetros ¿cómo sabes tanto de esto? aprendí sobre la marcha es que bueno a mí todos los rollos técnicos siempre me han costado bastante son un poco raros parece que al final van a acabar medio liados ¿eh? enséñame profe esto necesita un poco de potencia y para eso está esto imán de polvo se supone que es un amplificador parece que está roto pero podemos intentarlo entonces ¿podremos hablar con este trasto? sí bueno no es una radio bidireccional así que podemos hablar pero luego tendremos que cambiar al modo receptor y ver si alguien nos contesta cosa que no creo pero en fin no hay mucho de dónde sacar sí ¿y qué debería decir? ah pues solo no sé que suene urgente vale hola ¿qué tal todo por ahí? somos necesitamos ayuda somos monitores del campamento de verano Hackett's Quarry y ha ocurrido algo terrible un ataque hay cosas muy malas por aquí no suena muy urgente la verdad un enjambre de grandes osos que está por todas partes y hay cazadores que están disparando a los osos pero también a nosotros lo que no es bueno han herido a nuestros amigos y necesitamos ayuda así que por favor hay osos voraces y no sabemos qué hacer por favor ayudadnos SOS es una emergencia nos hundimos venid ayudadnos por favor ¿qué te ha parecido? ¿bien? ¿el hambre de osos? ¿qué? manada de osos una mamada mola pero ay Dios ahora tenemos que cambiar a modo receptor y ver si alguien nos contesta sí, vale yo vigilaré mientras tú te encargas de la cosa física algo va a pasar algo va a pasar pero sin respuesta voy a leer ¿qué? ¿el edificio principal? no lo sé dos varones en la radio de las cabañas otra pareja ha desaparecido recibido corto corto no me jodas no me jodas hablan de nosos joder 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 ¿qué coño pasa? pero ¿cómo? porque se lo hemos dicho con la puta radio joder vamos a calmarnos vamos a calmarnos joder yo yo no estaba seguro tío joder ¿qué ha sido eso? puta idea ryan eso no no dispare porque podemos abrir un agujero que pueden entrar locos no 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 voy a disparar tío si disparo me pueden entrar ¿qué es eso? ¿qué es eso? no voy a disparar hasta que no entren ¿eh? joder ¿qué? Kaleigh y Navini vienen por el camino oh mierda vienen hacia aquí hay que avisarles y la megafonía ¿aquí? bien sí sí le diremos que se escondan no joder ah mierda aprieta el botón Kaleigh meteos en un edificio no vengáis aquí hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio meteos en otra cabaña ya joder tío ya están estoy deseando que salga ya Devil in Me la cuarta película de bueno la cuarta el cuarto juego de Dark Picture vale ¿y qué podemos hacer? no lo sé no lo sé es un animal ¿verdad? igual podemos asustarlo no sé bueno sí si yo que sé tuviera el oído como los perros tal vez pudiéramos poner un audio súper agudo en bucle y muy alto y seguro que le haría daño pero ya sabes venga vamos a ver hazlo hazlo hay que probar tío venga vamos Dylan hazlo ya venga vamos casi está vamos deprisa venga todo está en su sitio lo he hecho todo bien lo mismo no le afecta ¿no? no mierda ha quitado el cable te cubro arréglalo hazlo ya deprisa vale esto que coño es pero como que arréglalo tío vamos a amputar y vamos a conseguir un trofeo vamos a amputar y vamos a conseguir un trofeo un trofeo el cable coja el cable ¿qué? el cable esa cosa voy mételo en esa cosa tuta porta tuta porta a ver se está muriendo ¿qué hago ahora? ¡el botón, el botón! el altavoz ha petado ha funcionado bien hecho Dylan bueno, a costa de una manita pero bien bueno vale ¿por qué has hecho eso? tú me lo pediste joder era una mala idea joder bueno no sabemos si es mala buena idea porque todavía no sabemos si se propaga pero si se propagara por ahora estamos bien nos cruzamos con uno de los tíos nos sacó del edificio principal y lo perdimos viniendo aquí ¿mandasteis un mensaje? creo que sí genial ¿pero qué coño pasaba? joder Dylan ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? estoy bien bien bueno no lo estoy pero no no duele vale estás en shock joder su puta madre ¿eso? ¿ha hecho esto? no bueno más o menos ¿y tu arma? la perdí uno de los lugareños quiso saludar ¿quién es ese? ¿quién es? ¿quién es esa? loco ¿quién era? ¿la seguimos? ¿quién puede ser la chica del parche? ¿quién puede ser la chica del parche? ¿quién es esa? este capítulo había terminado no creo ¿no? aunque no nos hemos ido con Nick creo que se llamaba el rubio ¿no? al carallo el copyright listo ¿no? sí oh has vuelto veo que hay una alimaña menos en el mundo echemos otro vistazo sin cartas no puede haber lectura es así tú búscalas todavía no has encontrado todas las que quedan pasamos tanto tiempo mirando al futuro que olvidamos que hay secretos en el pasado bueno es recordarlo tenemos que decir adiós aquí estaré esperándote bueno pues nada vamos a dejarlo por aquí a ver que acabamos de terminar el capítulo número 5 quiero recordar para no saltar el trofeo capítulo 5 nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado muchísimas gracias a todos adiós gracias a todos